Tengo un grito Entre el pecho y la boca Noche en vela y una canción Que no termino nunca A veinte mil kilómetros de casa Noche en vela y una canción Que no termino nunca ¿Dónde está esa pulsión De amor que yo tenía? Noche en vela y una canción Que no termino nunca La suerte en mi nariz Solí toda la noche Noche en vela y una canción Que no termino Si te vas que le digo a mis manos Vacías Y a mi panza que suspira por miedo Que no termino por amor Escapé Esa fue mi salida Y encontrarte fue lo mejor Que me pasó en la vida Y a mi panza que afuera Como amén Que no termino no Que no termino Música Música Música